Y luego imagínate, ¿me puedo jugar fútbol, güey, lo domingo, güey? Bueno, eso lo debería hacer. Solamente es un día, güey. Bueno, si digo, güey, o sea... Voy a quedar ahí. Se puede jugar alto rendimiento, güey. Y no sé si es que sí, güey. Ya hay un chingo de gente. Es un día que voy a quedar aquí. Acabo de... ¿Qué quiere pistola? Acabo de comprar tres. Tengo la más seguridad de las pistolas. ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Hostia! Voy por la de Víctor. Eh... ¿HW va a ser? Uy, esa gana se llevó antes de que su pie era donde estaba. Acércate, Bastion. Vamos a matarlo. Tienen unas gente atrás, que es ahí, güey. Bastion está conmigo. ¿En qué momento? Ataca con el... con el de maniobra, güey. No. Siempre me doy cuenta que todas las partidas del Kev se tratan solamente de huir. No es cierto, es que se lo que hice. Ah, mierda, me mataron. Maté a dos, güey. Solo quedé a este, güey. Ah, esos otros son clones. Bueno, ya. Estuvo buena la partida. Matas a dos, güey. Tienes misil trueno. Bueno, ¿qué hay? Dale con la pistola inteligente. Cáetela apuntando. Eso. Al que falta, al que falta. Lo tienes abajo. ¿Dónde, dónde? Tienes la verga, mijo. Perfecto, ahora revivenos, güey. Por favor. No, no, no. No te tomes la pieza. Tú loote y luego ya. Por lo menos agarra la tapeta de abajo. Antes de que te despegaste. No será, güey. Tiene que dar 250 minutos. Ah, ya te pude. La de Victor, güey. Es la que ocupas abajo. ¿Te he hecho? Ya la agarré, güey. No. Ah, la era el problema. No. Tú tranquilo y yo nervioso. Tú tranquilo y yo nervioso, bata. Es un chingado. Escucho un Brian por mi territorio. Un Brian. Brian acá, Neil. Brian le sonó. Brian le sonó. Brian le sonó a transformación en el Super Brian. Ah, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. Por atrás, por atrás. Ya los vi. Ya los vi. Güey, qué pedo. Se los bajonean. Ah, güey. Me caga que se maten por la puta espalda, güey. Me caga que se maten por la puta espalda, güey. Me caga que se maten por la puta espalda. Arriba, también. Arriba. Arriba. Aguas, estante. Arriba, Victor. Tengo las tarjetas. Te lo mataste bastante. Uh, uh, uh. Se faltan dos. Atrás de ti, güey. Adelante y atrás de ti, güey. Qué pedo. Brote, Bastian. Brote, Bastian. Brote, Bastian. Bastian, brote. Bastian, brote. Chil, la pala es un trato. Te atarraza mucho, güey. Te atarraza mucho, güey. Te atarraza mucho, güey. Es el monta no sirve, vete a la calle. Te dije que el monta no sirve, güey. Te dijeron que el monta no sirve, güey. Te dijeron que el monta no sirve, güey. No, no te encontraron, güey. Qué pedo. Yo estoy convenciendo jugar aquí, güey. Ahí. Estoy convenciendo. El que puso que.. No, el azul. El morado va... Dale, sigilo usando, sigilo usando como Dios manda. Tienen límites. Fíjate que esa, esta caricatura fue muy extraña. La que si yo después de fin de chifrar, la de la ley de Milo Morphy. Ah, estuvo chida. Estuvo buena. La ley de Morphy estuvo buena. Sube, 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 aquí está. ¿Qué es arriba? Por aquí llegamos a la zona, suban. Zona. Tenemos al enemigo prácticamente al lado. Quedan 21, por lo que no te confías. Refresco. Están en la isla, ¿verdad? Sí. Vamos aquí a la ropa. Para nosotros es mejor que se maten, pero sí, el enemigo lo tenemos por aquí. Eh, Bastian. Eh, Kenneth. Estás muy arriba. Un niño. Ya los vi, están ahí. Güey, hay que ir, hay que ir, hay que ir. Se están pegando entre ellos, hay que ir, hay que ir. No sé, güey. De repente está muy raro y terminan colaborando contra nosotros. Güey, hay que ir. Se están pegando entre ellos, hay que ir. Disparen, disparen. ¡Ese es el boss, güey! De nuevo ventaca, de nuevo ventaca geográfica. Aquí vivo escondido, tengan cuidado. Disparenles, güey, me están disparando. Ah, la verga les estoy sacando. Ah, guirnos. Cuidado, que están tomando alturas. Hay que moverse. No, pero no me ha quedado cargo. No es momento de hablar, es momento de correr. Tenemos un mal todo al lado, Ren. Tenemos un mal todo al lado, cuidado. ¿De qué lado? ¿De qué lado? A la izquierda, ¿no? Ya lo vi. ¿Alguien tiene curas? No. Queda unes ahí al lado de ustedes, güey. Pero vayan a la zona. Víctor, la montaña, agarra la montaña, agarra la montaña, agarra la montaña, la montaña. Ren, agarra la montaña. Con Víctor. Saquen ventaja. Hostia. Te mamaste. Te mamaste. Te mamaste. ¿Y si uno agarra a su madre ese y se van volando por ahí para ver dónde sale otro vato? Ah, me curo y luego ya veo a esas mamadas. Vale. Quedan tres, ustedes y otro, ¿no? Sí. Sí. Y se vamos, Víctor. Yo creo en ti. Gracias, bro. Gracias. Mínimo alguien aquí cree en mí. Tú eres el chido espectador, Víctor. Te toca moverte con tus madres esas. Sacrificate con el equipo. Ya no tengo casi nada, güey. Ya lo vi. Está acá. ¿Dónde? Me cago porque nunca punto. A bajo de ti, Víctor. Quédate arriba, Víctor. Quédate arriba. Está bajo de ti. Perfecto. Ya está muerto. Es cierto. No sé que ganaran. Güey, le metió 100. Ren y más lo de Víctor. Ya está muerto, güey. Que no se cure. Ahogalo. Ahogalo. No lo hay que seguir. Síguelo. Sí, sí, sí. Marca el Víctor. Ren, ren, ren. Sí, sube, sube. Sí, güey, sube. La jugaron bien, güey. La ahogaron. Está más chida la de Kawaman. Quiero un mundo de kawameros. Con el aire de un asador. El borracho que llevo dentro. Si parece a José, José. No sé. ala perca el chingo de banda donde? venga adiós cuando se huye adiós objetivo completado bueno, eliminamos al objetivo me están disparando me están disparando si, yo lo puedo ver también lo vi está allá teníamos maldición ¡Gracias!